Carlos Mario Paternina Miranda encontró la muerte la noche de este viernes luego de infectar contra el asfalto tras perder el control de la motocicleta en la que se movilizaba en mediaciones del peaje del municipio de Agustín Codazzi. La víctima de 20 años que circulaba a bordo de la motocicleta color negro de placas RFX-77E murió instantáneamente debido a los graves golpes que recibió a la altura de la cabeza a consecuencia del siniestro. Su cuerpo dañado en sangre quedó a la mitad de la vía dificultando durante varios minutos el tráfico vehicular. Los transeúntes al ver la trágica escena alertaron rápidamente a las autoridades competentes quienes arribaron hasta el sitio, lo acordonaron y posteriormente realizaron una inspección técnica del cadáver. Los restos mortales fueron conducidos por uniformado del tránsito y transporte del Cesar hasta la morgue de Medicina Legal y Ciencia Forense de Valladupar donde efectuaron la necroxia de rigor. CNC Noticias Valladupar conoció por un allegado del fallecido que este residía en un sector ubicado al sur del capital del Cesar y la última vez que lo vieron con vida al parecer fue cuando se dirigía hacia la empresa donde laboraba ubicada en esta capital. Por tal razón sus seres queridos quedaron sorprendidos al enterarse del lugar donde perdió la vida.